Fizamba y Fizamba entregan paquetes alimentarios a poblanos en vulnerabilidad a causa de la pandemia. Más de 550 mil paquetes han sido distribuidos en 18 municipios del estado. La Asociación Civil ICAL y la Fundación Fizamba entregan paquetes de carne a poblanos de colonias populares que han perdido su empleo o disminuyeron sus ingresos a causa de la pandemia. Laura Aguilar, presidenta de ICAL, José Antonio López Ruiz, Patricia Elizabeth Oropesa, integrantes de la misma AC, Ivón Sánchez, presidenta de Fizamba, y la influencer Scarlett Palacios, junto con un gran equipo, han entregado más de 550 mil paquetes alimentarios en 18 municipios del estado desde el mes de abril a la fecha, toda vez que muchas familias han quedado sin recursos para adquirir lo más elemental como los alimentos para su familia.